Hola chicos, bienvenidos al canal de Oh My Tio Yo soy Natalie, la mejor amiga de Fiorella Mentira, si no nosotros se ponen bravas Pero soy nuestra amiga y voy a estar haciendo el voiceover de su maquillaje hoy Besos, muchos besos y amores Ok, ya empezó So tenemos aquí el palette de Lorac Con muchos colores Oranges y verdes y que más Empecemos So aquí tenemos el, que es esto, concealer De, me pareció que era Kat Von D Se van a echar en los párpados Mucho, por lo que estoy viendo Entonces se van, oh ok, ahora vamos a empezar con el sandcastle Le gusta el blanco para base, porque le gustan los blancos de base No, mentira, le cae lento el mundo Ahora con el color botón Se van a blend, 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 blend Blend Ok, seguir haciendo eso Por cierto, les comento que yo soy cubana Y le voy a estar hablando en el sandlish mucho So, sigamos Todavía estamos blending Todavía estamos blending Ok, por fin Ya era hora Overcast Es como un color más oscurito Y va a ir con otro tipo de brocha Como en la esquina del ojo Y se lo van a Haz lo que ya hagan, no me dan caso Pero van a estar haciendo Ok, ¿cuánto tiempo te vas a demorar haciendo esto? Y cuidado, si no empiezan de nuevo Ok, esto es Un líquido Leí Pero no sé, vamos a ver qué es Es Tiene como una brocha Y como un poquito de brillo, no sé Pero bueno, ya sabemos que es para el párpado Oh, exagerada Pero hay Es como una pegamenta No sé, como le digan Para el glitter Como para que se quede Ok, ahora Esto es Original Skin Por Origins Esto es para la cara Como para que el maquillaje No le haga daño Y no le sacan granos Muy importante No quieren granos Eso Me pareció que era algo de los poros No estoy segura Pero he hecho en toda la cara Oye Que blanca es No se han dado cuenta Casper el Friendly Ghost Ok, ahora la base Se ponen pintas Por toda la cara Como si fueran unos leopardo Y con el huevito este Le van a dar huevazos a toda la cara Y dad Wow, wow Está más blanca Uy, que se le cayó Uy, se le cayó el pallet 30 dólares Por el toilet Para abajo Se rompió Ah no Se salvó De milagro Si no La cantaleta que me iban a dar Ah no, si se rompió Te pasa Ahora Ahora se van a dibujar Unos triángulos Debajo de los ojos Eh Mira como baila Life Nada New Ah, diganle que debe aprender a bailar No sabes Ay Ahora se van a echar otro polvo en la cara y este tipo de polvo que tipo de polvo será y ahora que hizo así son las cejas bueno se puso cejas porque antes no existían ahora los fake eyelashes porque no podemos vivir sin los fake eyelashes si ya vimos que tipo que rápido se los puso ni les enseño mentira todas amores en este canal amores ahora se están echando no sé qué se están echando en la parte de abajo del ojo es como el polvito que se echaron arriba ahora que es esto a más más ese es el blu no más glue o quieres el más brillo cuando se crean estrellas van a brillar como una estrella si no por lo menos se van a echar suficiente glitter ahora la mascara es el brush cuidados exactos en los ojos eso puede doler causando lágrimas causando celeste chocolate de maquillaje ahora esto es como blush y bronzer para las que son blancas como fiorela échense bastante tapense un poco esa blancura mientras que luzca en natural claro por cierto siempre natural así como mi amigash ok check yourself out ay amor bichito no me toque esa cara eso fue lo que dijo ahora que se está echando qué es eso oh el highlight what miren eso me veo mi reflejito ay que exagerada shine bright like a diamond mira para allá si fueras rojo te parecía al cosa ese de santa claus oh milani siempre pinten dentro de las líneas de las líneas chicos y chicas si no no fueron a la preescolar no saben pintar miren saquen los labios así por fuera como si fueran dando un verso a alguien cool mirenme soy all my feel besos miren cosas raras sin decir nada denme follow y suscríbanse no sé qué está haciendo bueno mirenme mirenme amors besos chao chao chao